A ver, Chepina, me das dos tacos para comer acá y dos para llevar, pero que lleven cerveza. Me dijeron que tenías un nuevo trabajo. En el 100, en el 100. ¿Qué te quedas aquí? Sí, aquí en Acapulco no hay chamba. Hola, buenos días. Buenos días, Chepin. Buenos días, buenos días. ¿Me puedes despechar dos saquitos, por favor? Sí, sí, traigo que sí. ¿Con gorditos? ¿Con gorditos, no? Con gorditos y todo, compadre. No, no, no lo he visto. ¿No lo he visto? Es nuevo. Por eso decimos que es nuevo. ¿Eres nuevo o no? No, 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 no. Qué chulo. Dos taquitos, mira. Bien serviditos, como siempre. Acapulco, y aquí se puede comer crula. Ni le llega el chaparril. Oye, yo creo que hay que ponerle una caja de coca al chaparrito. Es que como se está instalando. Estamos instalando, apenas, con calma. Es que es nuevo. Es nuevo. Apenas le vamos a poner para que aliquide y como ven. Oye, Chepin, ¿y dónde estamos ubicados? Estamos en carretera a Playa Capo, Antotolapa, en San Andrés, con Tempan. Estamos contentos, ¿no? Oye, Chepin, como super mega, super mega famoso, Chepin. Ah, sí, ya son muchas flores. No, ya, ya no tengo que. Pero me gusta, voy a regresar, fíjense que voy a regresar a él porque me gusta su actitud. Sí, muy bien, de verdad que sí. Felicidades. Así siempre tratamos a la gente. ¿Quién no hace voces? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, es el de las voces. Ah, mira, es el de una. Sí, como de caramado. De caramado. ¿Te gustan caricaturas? Sí. ¿Cómo te llamas? Oliver. Oliver. Oliver, me da mucho gusto que estés trabajando aquí. Es caramado, papi. Ya si quieres, Patricio, ya mejor. Un momento, qué bonito trabajar aquí. Me da mucho gusto. Voy a regresar con todo. Es que va a correr de aire. A ver, pida sus tacos y su número cinto. A ver, Chepin, ¿no? Me das dos tacos para comer acá y dos para llevar, pero que lleven cerveza. Qué rico huele, no, no, qué rico huele, rico huele. Ya está, está. Oye, también venden tomahawk, ¿no? Por eso no, chelaquiles, tortas, costillas, costillas, costillas y todo, perfecto. Ahorita, pues, llegaste al salteo, al puro punto de lo que es la asesinita, cariño. Pero, ¿esto qué es, chaparrito? Este es la salsa y la crema, hermano. Pues, ahí, 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 papá. Si era nada más. Mira, salsa y la crema. Parada, obligada. Sí o sí, de hecho. Sí, la rita que está. Vale la pena, hermano. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Claro que sí, mira nada más. Chepina, muchísimas gracias por esto, de verdad, eh. Mira nada más. Ay, Dios mío. Yo pensé que... No, 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 chepilla, se me pone nervioso, Chepina. ¿Ya tan famosa que es? Sí, qué chepilla.